Lo que no tengo duda es que para abril o para mayo van a haber, ojalá y me equivoquen, pero para abril o para mayo se van a juntar, todos. Todos, se va a unir el PRI y el PAN, como siempre lo han hecho, para buscar vencernos. No les va a funcionar, porque mucha gente del PRI, del PAN, Abaco y de otros partidos ya están con nuestro movimiento. Van a llamar allá arriba, en la burocracia de los partidos, a que se dé la unidad. Pero abajo el pueblo no les va a hacer caso. Les vamos a ganar, aunque nos echen montón, les vamos a ganar la presidencia de la República. Vamos bien, nada más es cosa de cuidar el voto, porque ya saben cómo son.